Queridos amigos, estamos con un grupazo que estuvimos esperando desde diciembre, pero ya los tenemos aquí. Mi queridísima Chacha. Así es, y pues ya tenemos este grupo que a mí me suena así como algo mágico. Exactamente. Es el grupazo Chaza. Cámaras y micrófonos con el grupazo Chaza. Muy bien, estamos con ustedes listos para hacer ambiente por ahí en casita, señores y señoras. Arrancamos con algo de música. Ya nos conocen. Ambiente total. Vámonos. A ver todo mexicano y con las palmas arriba y en casita. Vámonos. Bájala, bájala, bájala. ¡Vamos! Bájala, bájala. Bájala, bájala, bájala. Y mi corazón no da son-son. Y mis pasos no tienen son-son. Ya no eres mi bon-bon-bon-bon. El teléfono, el teléfono no es mi fin. Y mi corazón no da son-son. Y mis pasos no tienen son-son. Ya no eres mi bon-bon-bon-bon. Ya no eres mi bon-bon-bon-bon. Ya no eres mi bon-bon-bon. Ya no eres mi bon-bon-bon-bon. Epa. Bájala, bájala. Toda la mente, toda la mente. ¡Ánimo! En casita. ¡Vámonos! Epa. Epa. ¡Chaza! ¡Vámonos! ¡Ah! Eres encima de mi vida. Bon-bon-bon-bonita manera de llegar. Llegarás a ver en tu boca crecer, crecerá. ¡Eh! 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 ¡Estando tienes la cabeza que las hechas y adentrame deriasón. Suéltame la tienda de que me largo. Y el teléfono no es reivas. Y mi corazón no da son-son. Y mis pasos no tienen son-son. Ya no eres mi bombón, bombón El teléfono, el teléfono, el ring ring Y mi corazón no da son son Y mi corazón no tiene son son Ya no eres mi bombón, bombón Baila, no eres mi bombón Baila, baila, vamos Ya no eres mi bombón Baila, ánimo A ver, te vamos defendiendo con nosotros de casita, vamos Y el teléfono, el ring ring Y mi corazón no da son son Y mis pasos no tiene son son Ya no eres mi bombón, bombón El teléfono, el teléfono, el ring ring Y mi corazón no da son son Y mis pasos no tiene son son Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Palmas, palmas, palmas Ya no eres mi bombón 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 Ya no eres mi bombón